Mientras atiende la emergencia originada por los socavamientos de la carretera que lleva de Ciudad San Cristóbal Misco a Vialobos Vianueva, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda habilitará de forma provisional el paso por uno de los carriles que no fueron afectados por el incidente vial. A partir del jueves informó hoy el titular de la cartera, José Luis Benito. Haciendo la estabilización de taludes para hacer un paso provisional que tiene alrededor de 800 metros de longitud. Este va a quedar de terracería mientras ya se realicen los trabajos formales. Ya se cuentan con los permisos para el derecho de vía y estamos esperando que ya ahorita el 1 de noviembre quede rehabilitado el paso. Ya en la parte de su acabamiento, pues ahí tenemos que hacer un relleno, tenemos que crear los apoyos para talud como uno de aviones y luego colocar asfalto. Para eso se va a levantar un evento a través de Covial y así es como se va a atender esta emergencia. Sobre los trabajos para la recuperación total de la ruta, Benito detalló que en estos están involucrados la unidad ejecutora de conservación vial Covial y la municipalidad de Misco. La primera fase de recuperación del tramo demandará una inversión de 2 millones de quetzales. Concluyó. Para DSA TV Informo, Noe Pérez.